Sí, sí, en la playa. Y esa amiga de Blanca Giovenetti, ¿cómo es el apellido? Bianca. No entendí, o sea... Pasó por Bailando y nadie se aprendió el nombre. Bianca Giovenetti, ¿eh? Pero me sorprendió Giovenetti. Ver historias de Mora con Bérez. No, porque ayer fuimos a la inauguración del restaurante de un amigo mío y estuvimos en la inauguración, es verdad. Subimos unas historias. Ah, mira vos. Sí, está rara. ¿Qué tipo de Fede? No, son bailarines. No, es que está saliendo con un bombón. Con una bebé. Con una bebé. Ah, gracias Mora por el dato. Son buenas celitas. Un abogado. ¿Cómo se llama la que pasó antes? Puli, Puli. Soy Puli. Vete la pata enseguida. Con un abogado. Cambió a Fede Val por un abogado. Está bien. Mira la que era de Lourdes. ¿Abogado conocía? No, no puedo creer porque Fede, como que tengo entendido, que le estaba llamando. Yo quería volver él, Fede, con ella. No, volvieron, dijo hace poco. No, 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 no sé. No, pero ella nunca te contó nada. No, no, no sé. Pero Bianca. Ahora te habló de un abogado. De acá, de acá. De acá, de acá de Buenos Aires. Sí, 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 está súper bien ella. Está re feliz. Arregló ya para ser temporán Mar del Plata, todo. Lourdes, hablando de Fede Val, ¿quién es esta chica que dice que es la novia? Yo creo que no sabe ni él. Ni ella sabe, ni ella. ¿Cómo te cae? Mel, Mel. Carvalho. Sí, pero ¿qué te dice? Fue un fin de semana. Que nada más, que sí. Pero viene ahora el jueves para el programa. Sí, viene, viene, viene. La verdad que no entiendo mucho porque no me habló mucho de él.